A Jaime Ordígales, director deportivo de Cruz Azul, ¿no le gustó nadita que ahora sean 12 los equipos con posibilidad de pelear por el título entre 18 participantes? Pues bueno, se han hecho algunos ajustes, algunas situaciones al torneo que, pues, al final de cuentas quiero entender que lo decidieron en la asamblea o lo habían aceptado en la asamblea de una petición de la gente de la rama de la primera división. Yo, como lo he citado, particularmente en 18 equipos me parecía un marco interesante el de que calificaran 8. Vamos a ver, es una nueva experiencia. Se abre mucha posibilidad para poder estar dentro de la calificación con esta posibilidad de que hasta el 12º tenga esa chance. Entonces, bueno, pues es una nueva experiencia. Yo creo que lo habrán pensado con tranquilidad y sobre todo con fondo en el sentido que pueda ser mayor espectáculo. No sé, porque deportivamente, pues obviamente a mí se me hace siempre más justo que se califiquen los 8 primeros y listo. Es la realidad. Yo lo que aduzco es que calificar 12, te digo, te obliga más a ser uno de los 4 primeros, porque del 5º al 12º, pues, si aunque recibas del local sin afición y todo, son partidos sumamente complicados, ¿no? Yo creo que si viene cierto premio a dos equipos que puedan ser campeones, también por otro lado me parece a mí siempre más justo que hubieran sido los 8 primeros, ¿no? Es mi opinión personal la que tengo. Es la voz desde el más reciente líder del fútbol mexicano, sí, Cruz Azul, que anuncia que dos equipos en liguilla disfrazada de repechaje es demasiado.